Libro El camino del corazón Enseñanzas de Yeshua y María Magdalena Canalizado por Sophie Rose, traducido al español por arroba caminos de conciencia En la voz de Lola para revolución de la conciencia Segunda parte, preguntas y comentarios de la audiencia Lección 12 Miembro de la audiencia Estuve pensando acerca de estas lecciones y su importancia Recordé la famosa afirmación de Descartes Pienso, luego existo Tal vez sería mejor decir Pienso, luego no estoy Nota al pie El miembro de la audiencia sugiere que en vez de decir I think, therefore I am, se debería decir I think, therefore I am not Sin embargo, en esta última frase lo que se quiere dar a entender Es que cuando pensamos, no estamos presentes Recuérdese que en inglés no existe la diferencia entre ser y estar Nota del traductor Como Eckhart Tolle nos recuerda Cuando estamos pensando o perdidos en el pensamiento Estamos en el tiempo psicológico y no presentes en el eterno ahora Creo que la disciplina debe ser entrenar la mente para pensar Solo cuando es necesario para nuestro bienestar Y permanecer en quietud O conscientes de la hora En los demás momentos Ya que probablemente El 80% de nuestros pensamientos No son necesarios para nuestro bienestar O el bienestar de otros Miembro de la audiencia ¿Qué quiere decir restauración del plan de Dios para la tierra? Yeshua El plan de Dios para la tierra Es que el reino de los cielos Venga a la tierra Tal como es arriba Así sea abajo El trabajo de Dios Está hecho Miembro de la audiencia ¿Qué pasará después? Yeshua Estarás viviendo tu verdadera naturaleza En vez de estar viviendo una mentira La sabiduría La creatividad Y el poder se multiplicarán La evolución del alma Se acelerará María Magdalena El plan de Dios para la tierra Es el plan original para la creación del mundo Tiene en cuenta Tiene en cuenta las intenciones del alma Al tiempo que respeta la ley del karma Es el objetivo final de la jerarquía Gracias por escuchar hasta acá El plan de Dios para la tierra 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 El plan de Dios para la tierra